Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo programa de Machina 4K en este día miércoles donde hablamos de televisores, los televisores se toman por supuesto nuestra palestra y pasan a ser el norte de la importancia del programa de hoy y hoy vamos a hablar un poquito de unos rumores que andan... yo no hablo de rumor en el canal, trato de no hacerlo, pero la verdad que ya he tenido muchos patrones que me están preguntando, entonces dije voy a hacer la excepción hoy día vamos a hablar un poquito de esto, voy a aterrizar un poco la cosa y en el fondo vamos a desmitificar un poco hasta que punto no llega esto estamos hablando de los rumores acerca del LG VX que vendría a ser el modelo de este año del sucesor al V9 y al parecer varios downgrade que estaría teniendo también vamos a hablar un poquito de la comparación entre el V9 y el VX en lo que sabemos a ciencia cierta y cosas que se rumorean ojo, muchas cosas que te voy a mencionar acá son rumores que lo vio mi amigo del amigo que lo veía en un foro, que el foro acá... nosotros no vamos a aterrizar nada de eso hasta que tengamos el televisor y lo podamos analizar y podamos probar pero de todas formas creo que vale la pena mencionar y que conversemos un poquito de esto sobre todo que es una línea muy apetecida porque es la más accesible de OLED del G y sin duda que los fanáticos lo están esperando mucho el problema es que todavía no ha llegado, entonces estamos a la espera hoy el G VX vs el G V9 vamos a hablar diferencias, similitudes lo que se sabe a ciencia cierta y los rumores del downgrade que se está hablando así que bienvenidos a este especial del G línea B podríamos llamarlo, acá en Machina 4K bueno mis queridos muchachos, para ubicarte un poquito en el tema el G tiene sus líneas de televisores todos los años saca televisores 4K normal y saca televisores OLED los normales siempre los vas a encontrar con letras tipo UJ7500SM por ejemplo los que son NanoCell pero la línea OLED que son los televisores más alta del G siempre tienen una letra por ejemplo puede ser B7, B8, B9, C7, C8, C9 generalmente estos van del B, C, G y E por ejemplo ahí tienes 4 y el W que es el wallpaper son 5 modelos de televisores OLED ¿cómo sabes de qué año es cada modelo? por el número que lo acompaña por ejemplo si es el 7 es el 2017 si es el 8 es el 2018, 9 es el 2019 y este año es el X que vendría a ser el 10 para lo que es 2020 es decir, si ya hago los B8 usted dice el tiro Machina OLED 2018 si yo digo C7 usted dice Machina 2017 y si yo digo BX estamos hablando del modelo del 2020 estos modelos todavía no han llegado oficialmente acá pero ya se empieza a saber cada vez más cosas en el año 2017 tú podías tomar una línea B con una línea E por ejemplo que era la más costosa y eran francamente iguales la verdad que los paneles eran los mismos el procesador, el televisor era prácticamente el mismo y lo que cambiaba en el fondo eran añadidos estéticos, sonido, audio mayores drivers adentro, etc. eran como cambios en el entorno pero tú tenías la imagen igual y eso fue muy popular levantó las ventas del LG V7 y la verdad que hasta el día de hoy viene a ser uno de los mejores televisiones del LG y la verdad que tiene unos brillos increíbles para hacer OLED a partir del año 2018 la línea B es inmediatamente separada del resto de las OLED ya que se le mantiene un procesador más antiguo al procesador que tiene la línea C hacia arriba cuando ocurre esta transformación el año 2018 hay otra muy mala noticia también para el G que es el problema de los macrobloques muchos televisores V8 de ese año de las primeras partidas presentaron problemas de macrobloques muchos usuarios que veían esas como suertes macrobloques son como unos manchones que se te ven en pantalla arriba que es como no ves una transición perfecta de un color al otro sino que de repente ves casi como si fueran píxeles y tú dices ¿qué diablos está pasando? bueno todo ese año fue la polémica con el tema del V8 y menos mal que después se solucionó a través de un firmware y ya es un problema que no existe prácticamente o sea con una actualización lo lograron manejar pero la verdad que costó bastante pero ya con eso quedó un poquito manchada la V8 quedó como que se notaba la diferencia ya era una televisor que había salido con problemas es un televisor que tiene el procesador más antiguo que el otro procesador entonces ya no es idéntico al resto de las líneas y levantó mucho la línea C el C8 se transformó en el gran televisor que todos miraban como el televisor OLED a tener avanzamos un año más y nos llegamos al 2019 donde el LG C9 se presentó como el mejor televisor del año para muchos introducía HDMI 2.1 tenía un tremendo procesador de imagen etcétera pero pocos hablaron del V9 hay países donde por ejemplo el V9 llegó solo tamaños inconcebibles 75 pulgadas por lo tanto era incomparable para alguien que quería o tenía un presupuesto más agotado pero el V9 fue un excelente televisor es un excelente televisor que al día de hoy yo lo recomiendo mucho por ejemplo para quienes quieren prepararse para las nuevas consolas televisor con HDMI 2.1 televisor con G5 televisor que tiene muchas ventajas y que si bien tiene un procesador que sigue manteniendo la tónica de ser un poquito más antiguo del de la línea hacia arriba es un excelente televisor donde ya el problema de los Macro Lock y esas cosas quedaron absolutamente en el pasado fue un televisor excelente que es donde estaba disponible para competir mano a mano con el C9 es decir, estaban ambos 55 pulgadas era absolutamente una compra más que recomendable donde podías cuidar tu bolsillo y podías aprovechar al máximo llegamos al 2020 y nos encontramos nuevamente con que la marca surcoreana lanza anuncia sus televisores OLED para este año con el 10 que fue reemplazado por una X y la línea BX LG BX OLED es el nuevo modelo del 2020 de la línea de los OLED vendría a ser el más accesible en cuanto a los precios todavía no sabemos el precio vamos a ir empezando a comparar qué cosas puede haber diferente del B9 al BX precios todavía no se ha anunciado no podemos hablar a ciencia cierta de qué precio va a tener el BX pero por ejemplo el año pasado que pensamos que todos asumíamos si iban a mantener los precios del 2018 nos encontramos con que el C9 llegó a algunos países latinoamericanos a un precio bajísimo entonces hay que esperar a ver a cuánto va a llegar a cuánto va a llegar a la serie B pero la verdad que debería estar por último más económico que lo que es la serie C si es que llegan ambos a la misma competencia en cuanto al procesador y la calidad de imagen recuerda que estamos en la línea B por lo tanto está ocupando un procesador que es un poquito más antiguo que los televisores CX para arriba así que en vez de tener el procesador A9 Gen3 que es el procesador que va a tener oficialmente televisores como LG CX o GX acá nos vamos a encontrar con un A7 Gen3 procesador ahora el A7 Gen3 es un buen procesador por ejemplo el B9 poseía el A7 Gen2 un procesador que ya era un poquito más antiguo o sea tenemos acá una mejora en este BX haciendo que el Gen2 ya funcionaba muy bien el año pasado por lo tanto se espera que el BX de este año vamos a tener una pequeña subida en calidad deberíamos tener mejor procesamiento de imagen y deberíamos tener un buen un buen resultado y a menos que salga algún accidente científico no deberíamos tener ningún problema en cuanto al diseño el tamaño etcétera asumimos que se va a mantener lo mismo del año pasado y vamos a tener televisores desde 55 pulgadas hacia arriba que no haya mucha diferencia y tampoco diferencias en lo que es el audio se va a mantener lo que son los 40 watts de salida de audio del B9 incluido por supuesto estos 20 watts de subwoofer que se añadieron por primera vez en el 2019 transformando un poquito el sonido de estos de la línea B e insisto desmarcándolo mucho de la B8 siendo muy muy superior en el fondo estamos hablando si la superioridad se va a mantener este año ese salto cuántico y hay que ver qué tal funciona en ambos casos en el fondo vamos a tener una suerte de resultado de 2.2 de canales de audio como para que te puedas hacer una idea en cuanto a las conexiones por ejemplo el BX mantiene el mismo estándar de Bluetooth 5.0 que el B9 tenía que era excelente y por supuesto nuevamente pegaba un gran salto del 4.2 que tenía la línea B8 y por supuesto el BX va a tener prácticamente las mismas entradas HDMI que tiene el B9 otra cosa que mantendría al B9 por supuesto es la compatibilidad con tipos de HDR no va a haber HDR10 este año por ejemplo Plus sino que lo más probable es que mantengamos el HLG HDR10 y el Dolby Vision también que mantengamos la alianza que tiene el G con Dolby es bastante buena por lo tanto deberíamos mantener Dolby Atmos también sin ningún problema deberíamos mantener otro apelativo de este sistema operativo por ejemplo el GThink Q esta inteligencia artificial vamos a verla por supuesto incorporada con este procesador que es de generación un poquito más arriba que el del año pasado de la línea B debería ser mejor incluso Apple Airplay 2 se mantiene etcétera la verdad que lo que se mantiene el salto cuántico que va a ser el LG V10 del V9 va a ser mucho menor que el que hizo por ejemplo del V8 al V9 donde hubo un gran salto se corrigieron muchas cosas se introdujeron muchas cosas acá las diferencias no van a ser tantas nuevamente el VX va a ser un televisor que sí posee puertos HDMI 2.1 ojo ojo con eso el televisor a menos que podamos efectivamente descubrir lo contrario te podría decir no el televisor no tiene puertos HDMI 2.1 ya acá vamos a tener la rumorología bueno me comuniqué con gente del G y la verdad que no se elimina para nada en HDMI 2.1 lo que pasa es que algunos estudios que han hecho foros donde han empezado como a testear estos puertos HDMI 2.1 para ver si efectivamente logran dar el total de 48 GB y pueden ver y en algunas pruebas ha salido que de repente dan un poquito menos dan 40 GB en fin los puertos son HDMI 2.1 hasta donde yo sé me lo confirmó el G también y cuando estemos analizando vamos a probarlo al máximo yo los voy a probar para ver si son capaces de dar 4K y 120 Hz que más que falte un número en un número es lo que nos importa saber y lo que necesitamos saber todas esas pruebas las vamos a hacer cuando ya podamos acceder a los televisores ahora está medio complicado pero tranquilidad no se ha eliminado ningún HDMI 2.1 lo que sí también se me ha consultado es el tema del DTS Machina si el G eliminó el DTS bueno yo tengo modelos 2019 no lo he podido probar el 2020 todavía pero al parecer efectivamente eso sí sería real efectivamente los modelos del 2020 al parecer estarían eliminando DTS y DTS es un tema bastante complicado porque ya Samsung lo hizo hace unos años donde eliminó el DTS y hoy día ya puedes ver que todo lo que sale de televisores Samsung DTS es algo que tienes que esperar que no va a estar y este año al parecer DTS estaría nuevamente con problemas en este caso con el G y estaría siendo eliminado pero esperemos que llegue yo lo que les digo en general esperemos que lleguen los televisores yo voy a tratar de conseguirme un BX o un CX que apenas lleguen vamos a tirarlo a la prueba total que en el fondo podamos decir ¿sabes qué? revisé esta cuestión y efectivamente no, para nada se pega esto esperemos que lleguen esperemos que es así efectivamente vamos a tratar de hacer todas las pruebas posibles yo por supuesto por lo que yo supe con los contactos que tengo del G se me dijo que no que efectivamente los puertos de este mismo punto vienen que de repente puede ser que alguna unidad haya salido con algún problema y que eso pase también o sea hay que entender que no todas las pantallas son iguales tampoco pero esperemos esperemos a ver la verdad que hay que esperar hay que ver qué pasa cuando lleguen pero de momento lo que sí te puedo tranquilizar es que lo del HDM2.1 oficialmente no va siendo así pero lo del DTS sí va siendo así así que mientras bajamos un poquito el perfil a una sí tenemos que subir al otro porque igual la pérdida de DTS es lamentable DTSX sobre todo que es un excelente sonido pero bueno parece que ya nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a ciertos downgrades y lo bueno es que bueno la mayoría de los que si puedes acceder a un OLED de este tipo lo más probable es que puedas acceder a alguna pequeña barra de sonido que se pueda encargar de eso por lo tanto puedes solventar ese problema bueno mis queridos muchos espero que les haya gustado este programa mis disculpas a quienes no les guste que yo me refiera a rumor y cosas así lo haya hecho pero la verdad que me preguntaron muchos patrones y me pareció bueno referirme al tema pero siempre conviene que tengas como paciencia espera que lleguen los análisis espera que los televisores les podamos meter ahí tu estornillador y alicati y poder revisar bien que tal andas de momento de momento con lo que me pareciera acá me parece que el VX va a ser un digno sucesor del V9 pero no va a ser tanta la diferencia entre uno y el otro por lo tanto yo te recomiendo que te compres un V9 si estás esperando el VX capaz que por la diferencia de dinero y si puedes acceder al V9 en buen tamaño y buen precio ve por un V9 no es la diferencia tan grande como fue de V8 a V9 que si tuvimos que ver un montón de diferencia acá en el papel y lo que he leído hoy día y lo que te he hablado no es tanta pero esperemos que llegue capaz que me tenga que comer mis palabras y decir muchachos estuve hablando pa' vamba olvídense la pelotudez que me mandé en ese video porque en fin si llega a ser el caso lo voy a hacer no hay ningún problema les mando un abrazo gigante gracias por suscribirte al canal y muchas gracias mis queridos muchachos también por el apoyo por hacerse miembro de la Nación Martina en www.patreon.com slash martina 4k hoy en día con lo mal que están las cosas la verdad que ustedes han sido la salvación del canal del proyecto de todo mi salvación así que un abrazo gigante los quiero mucho que estén muy bien gracias por suscribirte gracias por verme y que tengan una excelente semana chau chau y así nos estamos despidiendo de un nuevo capítulo con una cancioncita agradeciendo a nuestros queridos patrones por supuesto nuestro patrón mecenas máximo genriese y partimos con los VIP andres dean antonio anguilera antonio velasco claudio castro cristal leyva david eplos fernando gabriel y francisco francisco solí franco retamal gustavo vallejo genriese hugo andrés isaías jara ítalo retamal ese tremendo jaime mena jaimicus javier jonathan porque jonathan rique el mes jose suárez juan carlos gómez kevin nikichi y curoi leonardo reguera lorenzo brea manuel paredes marcelo humada marcelo ocio mario saldívar marlon fika nicolás capuzotti nobel díaz oscar mauricio valdo cabrera pablo yevenes roberto yarsun rodrigo zuleta ruben lema rubens salvador mosibais y telo ruiz adoro camayi victor y julian guanup y ahora partimos con el tier del tier silver agustín tapia alana yalan alejandro lagos álexis cúber álvaro sierra andrés andrés montenegro andrés pozo ángel octavio arturo cuevas arturo muñoz bernardo monico bruno grosso carlo gutiérrez carlos rudio césar baraja césar belmes cristian luis cristian rodríguez daniel fernando daniel ortiz david david miranda denisa burto diego lorca diego marchand diego zaragosa dylan quintana etson lópez eduardo ríos fadio san miguel felipe estudillo fernando montenegro fernando vega francisco guillermo guillermo acuña gustavo la rosa jans lira jenrica varga hugo mejorada ignacio silva iron will iván cardona jaime cortez jairo mendoza javo herrera jeve line port jim philippi jeju joholo johredi joni jorge matei jorge riquelme jose rodríguez jose serrano juan bolívar juan pablo juan sebastián julian cubides julio redondo lince espinoza y luis luis blanco luis miguel marcelo andrés mario gustavo marc antares michel cabello nolberto pelén orestes de la roca óscar arcios valdo muñoz pablo marcelo ramiro tony roberto martinelli rodolfo parra sebastián donoso víctor daniel víctor david víctor fuentes y walter araya y por supuesto nuestros tremendos colaboradores pasamos ahora al tío al tío al tío al tío alejandro barajas alonso abadilla amaleca drove andrés ignacio andrés lópez bukman brian cristian mendez david esteban fernando gabriel cortez hugo encina javier pérez jorge cabada don jorge orrego juan luis rojas juan mortonola y ken su o leonardo franco marcos contreras mauricio montalvo max acenjo mitchell botner ómar fernández patricio patricio bayer paul rafael quesada ramiro raúl ignacio roberto jovane santiago del bono isabastiano la barria un tremendo abrazo los quiero a todos muchas gracias a todos mis queridos patrones de este mes de abril un abrazo espero los que se hayan tenido que me amanecer la canción pero es un agradecimiento los quiero un abrazo gracias a ustedes gracias por todo chau chau